Dormías envuelta entre tus sueños y tu piel Tu ala mal desnuda me habló sin querer El calor de tu alacoba me dijo quédate Te tomé entre mis brazos y le divida tus sueños Isabel, Isabel Y en mis brazos fuiste mujer Isabel, Isabel Lo que yo daría por tenerte otra vez Duró poco tiempo, quién sabe por qué Abriste tus alas cuando probaste la miel Sin querer o queriendo te llevaste mi fe Y mi orgullo te llora donde quiera que estés Isabel, Isabel Tú que en mis brazos fuiste mujer Isabel, Isabel Lo que yo daría por tenerte otra vez Pero olvidar no es tan fácil como llorar Y quiero romper este silencio placer Porque olvidar no es como llorar Isabel, Isabel Isabel En mis brazos fuiste mujer Isabel, Isabel Lo que yo daría por tenerte otra vez Isabel 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 Isabel